Venga, vamos, vamos, vamos Es bueno que todos les quitamos los dos videos de Daylight en la segunda parte de nuestra aventura Y como podéis ver ahora mismo, estamos cuatro y Abraham, saluda Y mira a todos Elías de la pistola, idiota Elías de la pistola Idiota son, tío Ibai Ibai, sube Tonto son, tío Ibai, venid pa' mi, hijo de putas ¿Dónde estáis? Vení, vení conmigo, vení Vení No, no, que tenemos que hacer las misiones Venga, venga Vení ¿Dónde está, Ibai? ¿Tú quién haré? Vale, vale, vale Ibai Ibai Corre Corre Sobe santo, vos, sobe santo, vos Vení, vení, vení Ayuda 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 Tau Ayuda tío era un pena tío por la clave hijo de puta Es que es tonto, dímelo, tío Que es tonto, vale, vale Vale, estamos aquí, no todo el mundo Es tonto, es tonto Que yo esperarme, gilpollas Iván, ven Me persiguen los torredores Me persiguen los corredores Esperadme, esperadme, vámonos Iván, corre Vámonos, corre ¿Vámonos, tú ganas eso, eso? ¿Tú ganas eso o qué? ¿Seguro? No, me está con su muerto, corre Al túnel Sí, vamos Vale, tenemos que quedar todo el mundo aquí ¿A dónde estáis? ¿Qué es esto? Mirá, mirá Hostia, hostia Hostia Cómbelo, Imae Tenemos que ir hasta aquí, tenemos que estar ahí Vení, vení ¿Qué, yo vení conmigo? ¿Qué, yo vení conmigo? Mae, corre, vení conmigo Tú corre, que tenemos que ir por aquí Suelta el agua, Mae Los zombies oídos en el agua También, pero oídos en el agua Hablábamos, pasamiedos, no sé No, digo Digo La casa del terror La casa del terror, Abraham Vení, se te dan luces Se te dan luces No pongas la, Abraham Que me quiere más Antes de yo, Abraham Que no te empujo Si eres él Que se pusiera un tío sin cara Detrás de él El Ay, me cago en tu muerto Que estás detrás mía Mateo, que estás detrás mía Abraham, los zombies Voy, voy Yo estoy yendo Abraham Hay una mujer Una mujer vieja O sea En la casa del terror Que vamos esta noche Una Como bestia de boda, ¿sabes? Si Habrá Y digo Iván 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 Iván, ¿dónde estás? Iván ¡Ah! ¡No! Tenemos que ir por el túnel Tenemos que ir por el túnel Vení Yo no puedo, herman Eso, ¿qué es? ¿Quién viene? 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 de agua activa localidad y yo vení tonto la más que yo pero que estoy que yo tu puta madre que yo vení para que yo sí venga así dios estoy en el túnel y me tiene que vivir y yo y yo también y para cático que coño estáis haciendo tío que para cático y yo creo que sí que vamos a una hora y porque todo el pedido mío no si os ha nacido el tonto por la montaña y está debajo tierra lo que tenemos que y sabe justin son asegurados que aquí está el maestro de promesa mi carneta sabe que yo que está acá tío pero vení pero si estáis todo dejo hermano tío tío me paso a misión por el mismo tío ven para acá enano ven para acá que es por ahí pero soy más guapo no 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 A mi madre le llaman feuquis Iván, ven Iván Iván ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Tu madre que es por aquí, tío! Tío, a ver, tío, hermano, pero que estoy ¡Mira, aquí estoy! ¿Entonces qué hacemos aquí? ¡Uy, qué parís había! ¡Anda! ¡Sí, vamos! ¡Y que está todo oscuro! ¡Papa! 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 Iván, ¿dónde estás, piso? ¿Que están en otra ciudad? ¿Eh? ¡Amba! ¡Abra, tú no escuchas a mi primo! Vamos a ir, ¿no? ¡Apaga las luces! ¡Es que son tontos, guillo! ¡Bobo! 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 ¿Para qué coño hacéis ruidos, tío? ¿Para qué... ¡Bobo! ¡Caña! ¡Escondéos! ¡Sondeos! ¡Bobo! luces son tontos tíos son tontos y encima te tiráis petardos sabe apagar a luces esconderos a mí no me ve los zombies no sé vosotros para mí no me ve los zombies apagadó gilipollas yo también pero no voy a salir para ir al refugio hostia que para girar el refugio corre tu córriba y mierda con ruta de tu corre apagar la luz apagar las luces vosotros con de apagar las luces chiquillo que no te pasa nada se apaga las luces idiota que no te ven pues a mí no me están viendo es que son bobos es que son bobos es que no apagan las luces a mí no mira yo estoy en un sitio que hay un zombie al lado mío no me está atacando y va tú estás la noche vení 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 aquí no bueno chicos aquí vamos a ver el vídeo de hoy los favoritos que no me acuerdo no sabía que estaba grabando pero sabía voy a poco un peto un beso y hasta luego